¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por sintonizar Telenoticias. Les saluda Miguel Amante. Así está la cosa por el barrio. Hoy inició el regreso a clases durante la pandemia de COVID-19. Las escuelas públicas de la ciudad comenzaron su instrucción virtual. Entre ambos distritos escolares, menos de 200 alumnos tomaron clases presenciales. Marisa Rodríguez Limón fue testigo presencial de esta primera jornada escolar y nos tiene la nota del día. Hola, ¿qué tal? Así es, pues se llegó el gran día, el primer día de clases en esta era de la educación virtual. El timbre sonó en la primaria Bonnie García, pero los pasillos estuvieron desolados. La razón es porque debido a la pandemia los distritos escolares están impartiendo la mayoría de sus clases en línea. Sí tuvimos bastante preparación para este día, para tener todas nuestras estaciones listas, para recibir estudiantes, siempre y caso en cuanto se presentaran. Pero hasta ahora todo ha estado tranquilo y creo que la mayoría del tráfico ha sido para la comida que han venido a recoger al frente de la escuela de 7 a 8 y media. Las maestras en sus salones transmiten sus clases virtualmente a los estudiantes y también contestan preguntas y dudas de los padres. Las hermanitas Priscila y Dalila Velázquez toman sus clases en la cocina de su casa. Su madre nos dice que esta nueva era virtual ha sido un reto. Está un poco difícil adaptar a cómo pueden ellas entender cómo hacen las cosas porque todavía me necesitan a mí y para mí es una lucha estar aquí y acá. Pero pues con el tiempo yo sé que voy a aprender a adaptar cómo están ellas y hacer todo con paciencia. Mientras tanto en la primaria Heights del Distrito Escolar de Laredo, un promedio de 25 estudiantes acudieron a tomar sus clases presenciales. Atrás de la computadora ellos se distraen con facilidad y no ponen atención. Hace la tarea y luego ya dice, ¿entendiste? No, no entendí mami, no entendí. Y a mí se me hace mejor que venga a la escuela que estar en la casa. La pandemia ha obligado a tomar nuevas medidas. Y estamos checando la temperatura, estamos preguntando de los síntomas, estamos usando las mascarillas, los shields de la cara. Es el primer día de clases durante la pandemia, pero quedará en la historia educativa. Y creo que de esta pandemia puedo decir que niños igual que adultos hemos mejorado nuestra tecnología y siempre y cuando llegue el día que volvamos a regresar a la normalidad, todo lo que hemos aprendido nos va a hacer aún más fuerte en reenforzar el aprendizaje del futuro. Para Noticias Telemundo Laredo, les habló Marisa Rodríguez Limón. Cabe señalar que este día el Distrito Escolar de Laredo recibió en sus escuelas a 71 estudiantes, mientras que el Distrito Escolar de United, 124 alumnos acudieron a clases presenciales en dicho distrito. Y autoridades del Distrito Escolar de United anunciaron que cuentan con 40 autobuses equipados para ofrecer acceso a Internet en áreas alejadas de la ciudad y también del condado web. Desde hoy se estacionaron estos autobuses, los tienen en pantalla, en diferentes lugares, ya que hoy comenzaron las clases en dicho distrito. Los estudiantes podrán accesar al servicio de 7 de la mañana a 8 de la noche para así tomar sus clases y realizar sus tareas. No obstante, durante este primer día el servicio ha presentado algunos problemas. Muchos de los autobuses están recibiendo muchas conexiones, entonces les pedimos nada más que sean pacientes. Estamos ajustando la red de nosotros y estamos en ciertas áreas, estamos batallando para la conexión con el celular, entonces estamos moviendo los autobuses un poquito para que reciban una mejor conexión. Los autobuses tienen alcance en un radio de un cuarto de milla. Algunas de las áreas donde están estos autobuses ubicados son en El Cenizo, en Río Bravo, en Los Altos, Los Fresnos, Hilltop, Los Martínez, San Carlos y Rancho Peñitas, entre otras áreas. Y por cierto, no podía faltar la comida para los estudiantes. Ambos distritos escolares continuarán proporcionando el desayuno y el almuerzo en sus respectivos campos. En el Distrito Escolar de United, este informó que sólo los estudiantes inscritos pueden participar en este programa. Los padres deberán mostrar una carta proporcionada por dicho distrito escolar que incluya el nombre del estudiante, la escuela y el número de identificación del alumno. Los estudiantes de preparatoria podrán mostrar su identificación de la escuela con un código. Todas las cafeterías estarán abiertas de 7 a 8 y 30 de la mañana para de esta forma proporcionar las comidas, las cuales incluyen desayuno y también almuerzo.